Hola, les saluda Cintia de Elite Accounting and Income Tax. Número de Identificación Personal ITIN El programa del Número de Identificación Personal del Contribuyente o ITIN está dirigido a aquellas personas que deben presentar o pagar impuestos en los Estados Unidos, pero que no son elegibles para un número de seguro social. Un cambio de ley requirió que aquellos ITIN emitidos antes de 2013 expiren y el IRS todavía se encuentra en el proceso de renovarlos. Se irán tomando en cuenta los números del medio de los ITIN. Si su ITIN expiró y debe presentar una declaración, entonces tiene que presentar el formulario W7, Solicitud de Renovación de ITIN. Aquellos ITIN cuyos números del medio son 83, 84, 85, 86 y 87 expiraron al final de 2019. Además, si un ITIN no se usa en una declaración de impuestos por tres años consecutivos, entonces expirará el 31 de diciembre del tercer año. Si no ha renovado su ITIN, nosotros podemos ayudarle enviando el formulario W7 con su declaración de impuestos. Recuerden, solo necesitará renovar su ITIN si tiene el requisito de presentar una declaración federal de impuestos en los Estados Unidos. En nuestra oficina, revisamos cuidadosamente el listado de documentos necesarios que deben acompañar su solicitud de ITIN. Debido a que somos un agente tramitador certificado, no debe enviar sus documentos originales con su solicitud, solo las copias. Presentar una declaración con su ITIN expirado retrasará su procesamiento y puede que no le permitan ciertos créditos hasta que se renueve el ITIN. En Elite Accounting and Income Tax le podemos ayudar con la renovación de su ITIN. Visite nuestra página web www.eliteaccountinginc.com o llámenos al 772-337-7442 y con gusto le ayudaremos.